Hey, ahora todos estamos aquí con una idea de roblox Este es un tanto diferente porque me debo ir de YouTube y me dieron ¿Por qué de ir a Raptor? Esto es por el mañazo que tengo visto muy mal el canal ¿Y debido a qué? Pues que yo estoy revisando Y aparte de que la economía del canal es una vez más No me quedo más de otro que cerrado Y te voy a separar un poco más de chicos Te voy a separar Recuerden que el video es que la noche Que me dieron algunos Uy, pero por qué te voy a seguir y no sé qué Pues, como dije, la mala economía del canal que está obteniendo Un mal mantenimiento No se puede así chicos No Ya no puedo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo me voy a extrañar mucho si están viendo esto de aquí me voy a extrañar algunos de los activos me voy a tener fantasias que es un poco difícil porque el mantenimiento de un canal sobre es muy difícil mantener un canal en pies nunca llegamos a la meta de likes nunca llegamos a la meta de likes nunca llegamos a la meta de likes nunca llegué a ser famoso se añade a la meta de likes recuerden que los pequeños recuerden que el canal tenemos la cerrada cuando lo busquen diran que este usuario porque nos lo fue guanado en nuestro canal ¡Suscríbete al canal!